como corresponde, como diputado nacional, y el resto de los días vuelvo a mi provincia y estoy recorriendo la provincia junto con muchos amigos de las diferentes localidades de la provincia. Entonces, aún no tenemos sede ni en San Luis, porque es un espacio austero, seguramente a principios del próximo año, cuando se arrimen o se acerquen las épocas electorales, existiera una sede. Pero por lo pronto estamos tratando de generar la participación a través de las redes y de visitas personalizadas. Estoy tratando de visitar a todo aquello al que me invite a tomar unos mates a su casa o a comer un asado o a compartir un momento con los vecinos de un barrio. Bienvenida a toda esa. Sí, por supuesto, es lo mejor. A ver, entonces, este sábado... Sábado 4 de junio, Avanzar, que es este nuevo espacio político que estamos construyendo en San Luis, hace su primer congreso de adherentes, en donde es de libre participación, y en donde vamos a ratificar cuáles son los pilares fundamentales de este espacio político, que contenga a todos, y donde vamos a delinear también cuáles son los pasos que siguen de este espacio político. Diputado, esto recién empieza. Así que vamos a tener mucho para que cuando venga acá a Villa Mercedes podamos hacer una entrevista en los estudios, en la ciudad, afuera, donde sea. Por supuesto. Para ir viendo cómo va creciendo... Cómo va avanzando, avanzar. Cómo va avanzando, avanzar. Cómo no, cómo no, con todo gusto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sandro. Y a Titi. También. Muchas gracias. Gracias.